¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video con este taxista de la Ciudad de México. El día de hoy venimos sobre Tlalpan, quiero invitarlos a que conozcan esta avenida, calzada, calle, como le quieras llamar, pero estamos sobre Tlalpan, ¿verdad? La calzada de Tlalpan, mira a mano izquierda está la zona sur de los camiones que vienen de Acapulco, Guerrero. Vamos a ver aquí donde me puedo poner un metrito, ¿verdad? Con eso de que no me ha llegado el crédito. Bueno, vamos a ver donde yo pudiese obtener un cuadro que no esté peleado por parte de nuestras amigas, ¿verdad? Esto es Tlalpan, vamos hacia la zona de hospitales. Muchos me han comentado, en este caso de otros estados de la república. Oye, Robert, y para llegar a la zona de hospitales, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo está? ¿Qué tengo que hacer? Este, pues te vienes todo Tlalpan, inicia la zona norte, termina en la zona sur, sale, este, del lado izquierdo pasa el tren ligero. Mira, esta es una de las estaciones Ciudad Jardín y la verdad, déjenme decirles que hoy, hoy lunes, no hay tráfico, por lo que, pues todo el mundo conocemos, ¿verdad? Ve esta maravilla, ve esta maravilla de ciudad. Libre, casi, casi libre. No, luego esto para pasar está a vuelta de ruedas, señores. En la zona de hospitales está cancerología, está todo lo referente a lo del COVID-19, lo que se está hablando, digamos que vamos a, a zona de alto, pero de super alto riesgo. Conoce, conoce Tlalpan, la avenida. Nosotros ya venimos aquí con 3M, mira, 3M, ahí se alcanza a ver, ahí está, mira, 3M. Venimos sobre Tlalpan, estamos atravesando mi visión del norte, otra estación del tren ligero, Xotepingo, Xotepingo. Si vienes del extranjero, bueno, esta es una de las salidas que te lleva a la zona de Xochimilco, a ver las trajineras, sale, también es la salida a lo que es la zona de Acapulco, la eterna primavera, también, la eterna primavera, señores. Esto es lo que te puedo brindar el día de hoy de apoyo, para que conozcas las calles, las avenidas, desde la mano de un taxista de la Ciudad de México, que te lleva a tu destino, ya traigo mi mampara, traigo mi cubrebocas, traigo el gel antibacterial, traigo el Aizol para desinfectar, para que no tengas ningún problema, y sobre todo, el placer de conocerte, de estar contigo en esta, en esta bonita ciudad, de llevarte a tu destino. Todo esto es Tlalpan, señores, todo esto es Tlalpan. Vamos a pasar por el Estadio Azteca, pero no lo vamos a poder ver. De hecho, ya, ya este, ya vamos a subir el puente a mano, a mano izquierda. Y vamos a seguir para llegar a la zona de hospitales. Suscríbete, recuerda que me puedes encontrar en Instagram, como Taxi Gratis Rover, en Facebook, como Taxi Gratis Rover, en YouTube, como Taxi Gratis Rover, y en WhatsApp, tienes duda, tienes preguntas de la Ciudad de México, con todo gusto, te atiendo, mi número, mira ahí va, Cuernavaca, Periférico, Acoxpa, para allá vamos, señores. Mi número de WhatsApp, para que te pongas en contacto conmigo, y en lo que te pueda ayudar, de donde me estés viendo, 55-23-33-45-14, te lo repito para que lo apunte, 55-23-33-45-14, te presto el servicio de taxi, voy por ti a la Terminal del Sur, a la Terminal del Norte, a la Terminal Tapo, al aeropuerto, a donde tú llegues, a donde te convenga, yo voy por ti, y nos movemos a tu lugar de destino, ya sea por salud, como es la zona aquí, mira, de San Fernando, zona de hospitales, Periférico, Xochimilco, súbale, súbale, hay lugares, solo tres atrás, solo tres atrás, señores, solo tres atrás, por asunto de pandemia, pues bueno, aquí andamos, déjenles muestro, vean, aquí andamos, señores, ya traigo la mampara, aquí está, este, ya casi llegamos, para que tú conozcas a este taxista de la Ciudad de México, dame la oportunidad de conocerte, de platicar contigo, subir la charla a la aplicación, que tú lo puedas compartir con tus familiares, de todo, eh, tanto peruanos, ecuatorianos, colombianos, argentinos, españoles, de Nicaragua, Guatemala, o qué tal aquí en los estados de nuestra República Mexicana, he traído a Guadalajara, Monterrey, a Sinaloa, a Chihuahua, a Puebla, a Oaxaca, no hombre, Durango, Mazatlán, no, 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 de acá abajo, pues, Veracruz, Veracruzanos, también me han tocado, mira, agarras esta desviación para la zona de hospitales, mira, Xochimilco, Periférico y San Fernando, verdad, ahí está, ya estamos prácticamente a dos minutos, a dos minutos para que te des cuenta de cómo llegar a la zona de hospitales, aquí está, eh, zona de hospitales, Periférico, Taxi Gratis, Robert, no engañas, señores, Taxi Gratis, Robert, aquí está con ustedes, brindándoles información, a lo mejor tú dices, oye, Robert, pero es que, eso qué quiere decir de que subas un video de la zona de hospitales, Robert, no inventes eso, qué, yo vivo aquí en la ciudad, uy, amigo, deberías de ver cuánta gente viene del extranjero, cuánta gente viene, en verdad, con miedo, con pánico, ciscado, deberías de ver todas las experiencias que me han platicado aquí en el taxi, mira, aquí está, Cuernavaca, San Fernando, ya estamos llegando, señores, próxima, a la derecha, ponemos intermitentes, de hecho, aquí empieza, mira, la zona de hospitales, sale, pasando periférico, aquí le vamos a dar a la derecha, y estamos llegando, a la zona de hospitales, tú le puedes dar en esta, o hasta la otra, aquí está, señores, hemos llegado, señores, a la zona de hospitales, espero que te haya agradado este video, mira, nutrición a mano izquierda, cardiología a mano derecha, ahí lo dice el letrerito, sale, psiquiátricos, aquí mira, a mano derecha, vamos a realizar una compra de un medicamento, si tienes los teléfonos, antes de venir, cerciórate, que estén dando servicio, mira toda esta gente, sale, ahí está, toda esta gente, señores, los compañeros, taxistas, colegas, aquí, haciendo base, para esperar, a los taxijeros, a ver que, que se encuentran, listo señores, listo señores, vean, hemos llegado señores, esto es la zona de, hospitales, porque, como su nombre lo indica, está lleno, repleto, repleto de hospitales, como te darás cuenta, la verdad es que está, vacío, te puedes encontrar, las calles, sin gente, esto está normalmente, a reventar, señores, les reitero una vez más, es zona COVID, por ahí del INER, y ese tipo de hospitales, está hasta el gorro, están atendiendo, solo, gente de, de COVID, entonces, este, pues hay que tener, cuidado, y venir con todas, sus precauciones, verdad, entrada y salida, de ambulancias, es indispensable, que vengas, con cubrebocas, hay gente, hay gente, que pues bueno, sigue, de igual forma, sin, sin hacer este, el caso, verdad, pero, pues ni modo, gajes, del oficio, yo me despido, no sin artes, agradecerte, por haber visto, este video, hasta el final, ya tienes mis datos, ya tienes mis redes sociales, ya me puedes localizar, estoy a tus órdenes, tengo mi mampara, tengo lo que es el, el Aysol, para desinfectar, traemos el cubrebocas, traemos el asunto de la careta, para que tú vengas de forma, segura, segura, sin ningún problema, tengo también, el asunto de los, de los guantes, gracias, muy amable, este, la gente ganándose, el pan de cada día, vendiendo, el, el café, el té, el pan, el chocolate, los dulces, los chicles, y pues bueno señores, que más les puedo decir, que más los puedo aventurar, que tú te la estés pasando, mejor, en tu casa, cuídate, protégete, no es una broma, no es, una mala pasada de la vida, esto es real, andamos en la zona de, de Tlalpan, pegaditos al periférico, y bueno, así es esto de la, de la ciudad de México, verdad, en la zona de hospitales, en la zona de hospitales, cancerología, nutrición, el INER, eh, no recuerdo, pero hay, hay infinidad de hospitales, ojalá y el video, te haya servido, para que, si tú tienes algún familiar, algún, paciente, que quiera venir, pues ya tienes, al menos una, una pequeña idea, verdad, de dónde, de dónde estamos, mira, al fondo también, ahí está, también son este, hospitales, hospitales, sale, aquí en la, en la ciudad de México, pues ya está señores, yo me despido, cuídense mucho, bye, 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 Gracias.